El COVID-19 quizás ha quitado el foco en otras enfermedades transmisibles que resurgieron en nuestro país. Desde 2016, el boletín epidemiológico fue suspendido. Esta herramienta sirve para que la población esté informada sobre las enfermedades que circulan en su territorio y sean participantes en la prevención de la misma. El pasado 14 de octubre, la Organización Mundial de la Salud, informó sobre un brote de fiebre amarilla en Venezuela, con siete casos que quedaron confirmados mediante pruebas de laboratorio a finales de septiembre, entre los cuales seis correspondían a personas que no estaban vacunadas contra esta enfermedad. La fiebre amarilla se ha sumado a otras enfermedades como la difteria, la malaria o el sarampión, que resurgieron y lograron contenerse. Urge entonces aumentar la cobertura de vacunación entre la población, particularmente en zonas amazónicas expuesta a dos mosquitos que transmiten la enfermedad en áreas forestales. Aunque no hay data oficial sobre las coberturas de vacunación, expertos en el área aseguran que hay disminución de las inmunizaciones. En general, el control que se hace con este tipo de enfermedades, sea ya por control de sanamiento ambiental, sea ya por higiene de los alimentos o sea por vacunaciones, estamos frente a un colapso de todo este sistema de prevención en salud y esto significa entonces que vamos a seguir viendo también otras epidemias que vayan a ir apareciendo. En este momento hemos tenido recientemente disteria, sarampión, toferina, hemos tenido problemas con tétanos, problemas con mal de chagas de contaminación oral y por supuesto las grandes endemias que aparecen por picadora de mosquitos, concretamente el parodismo o malaria y el dengue y mucho más recientemente, apenas hace unas dos o tres semanas, casos mortales de fiebre amarilla y casos clínicos de fiebre amarilla selvática que completan una corona enorme de enfermedades endémicas que son controlables de alguna forma si se actúa a tiempo. También, por cierto, por el estado de Varinas, en la zona de esta Varinas portuguesa hay también esto que se llama la fiebre hemorrágica venezolana. Ahora, ¿qué ocurre? Esto todo está bajo control si tú presentas información adecuada a tiempo. Los indicadores de salud, como otros indicadores, son importantes porque es la única manera de evaluar el desempeño de la administración de un gobierno en el área de salud o en otra área. En particular, ¿cómo van las enfermedades de notificación obligatoria, como la malaria, dengue, VIH, tuberculosis y todas las prevenibles por vacuna? Estas requieren de monitoreo constante porque son enfermedades con variaciones estacionales y que tienen comportamientos endémicos. Va a tardar un poco en levantar de nuevo todas estas cifras confiables, en presentar publicaciones importantes creíbles a nivel mundial, pero es una tarea pendiente que hay que asumir en cualquier momento. Yo te diría que quizás de todo este grupo de enfermedades endémicas transmisibles tiene mucho riesgo la que tiene que ver con picadura de mosquitos porque son varios, son 6 o 7 y efectivamente no se está haciendo mucho en esta materia. Entonces diría que hay que tratar de ponerlas al día, de actualizar las cifras para hacer una estrategia más o menos cierta de combate a estas endemias en Venezuela. Venezuela se quedó sin mapa epidemiológico. Ante toda enfermedad infecciosa, el lavado de manos, cuidado y aseo de los alimentos y la vacunación son armas para evitar la propagación de cada una.